¡Suscríbete al canal! En fin, eso es lo que hay y eso es lo que tenemos con ese nivel, así nos va. Bien, dicho esto, también decía Molière que las personas no están jamás tan cerca de la estupidez como cuando se creen sabias. Por eso siempre hay que aprender, siempre hay que intentar hacer cosas nuevas y, bueno, pues, escuchar. Yo, a mí me encanta escuchar, me encanta leer, me encanta aprender y estoy siempre trasteando, trasteando a ver qué análisis aprendo nuevo. Bueno, vamos a ver cómo está Bitcoin. Está bien, está haciendo un ataque. Estamos justo en una resistencia importantilla y vamos a ver cómo, por qué, todas estas cosas que suelen pasar. Así que, venga, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! Pues eso, únete a la mejor comunidad de criptomonedas. ¿Cómo? Pues tienes varias opciones. Una de ellas es aquí, en Miembros del Canal de YouTube. Le das, te unes y tienes ahí tres opciones. ¡Muy barato! Es lo que se llama el Canal VIP, por así decirlo. Y, además, toda la gente del Canal VIP tiene acceso al Skip gratis, al All-in-One. Venta directamente, ¿vale? Así que, bueno, ahí está. Para el que lo quiera, ni siquiera apoyar simplemente al canal o cualquier cosa. ¡Pum! Ahí tenéis la opción también VIP en la página web, que sale un poquito más económico, pero eso es para los que ya digan, bueno, yo quiero un año entero. Pues venga, compro un año entero y así. Pero en la otra, es mes a mes. Y, bueno, pues pruebas, miras, ves, oye, si la comunidad te convence, te quedas. Y si no, dices que te den por saco que no. Y así, ya está. Y no pasa absolutamente nada, ¿eh? ¿Qué paso estamos? En fin, Bitcoin, ¿qué pasa? Está atacando la zona de los 17, 17, 50, 17, 100. Ahí ha estado todo el día. Vamos a... Estamos entre las dos líneas, ¿eh? Que ya marcamos en su día, como he hecho esta mañana, que digo, ¡guau! Calla medalla más buena me pongo. No, no, ya no. Esto era una medición muy clara. Y estamos en una zona de resistencia, ¿vale? Este en su día, volvamos atrás y veamos de dónde narices salieron estas dos líneas, ¿vale? Porque es que luego pasa lo que pasa, se nos olvida, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos. ¿Quiénes somos? De dónde venimos, a dónde vamos. A ver, joven, ya vamos llegando. aquí está vale estos cierres que tenemos aquí en diciembre del 17 y estos cierres que tenemos aquí en enero del 18 vale de ahí salieron esas dos líneas rojas en las que estamos ahora mismo peleando como mínimos y como máximos en su vida ya los marcamos ahora bien si rompemos esta línea roja donde iremos pues aproximadamente esta línea naranja fijaros que vamos a tomar como referencia vale este cierre que hubo aquí con estas zonas que hubo aquí con esta línea naranja que ya lleva unos bastante tiempo con nosotros que la zona de 18 18 50 más o menos en ese margen hasta los 18 500 vales un realmente es una zona rectangular no sería vamos a marcarlo aquí vale más o menos hasta aquí porque la marcó hasta aquí vale por este cierre que hay aquí vale este cierre es el cierre de mínimos más en las mechas que por debajo pues venga vamos a marcar esa zona voy a quitar la línea naranja que aunque es lleva tiempo con nosotros pero no y esto vamos a marcarlo aquí como en la zona de resistencia vale ya tenemos ahí una zona de resistencia marcada vamos a ampliarla a ver si la pasamos en su día puede ser una zona de soporte que lo será en su día pero de momento hay que hacer hay que hacer méritos para ello vale visto esto vamos a cuatro horas la cata bueno pues tenemos aquí que justo nos hemos venido a la línea roja una vez la hemos tocado dos veces y tiene pinta de que romper tiene margen para poder romper si en una hora ya hemos tocado una vez y estamos haciendo el segundo toque y que está pasando en una hora que tenemos una divergencia bajista si ya lo hemos visto varias veces como tenemos un mínimo y un máximo superiores vale asciende y aquí en el r6 desciende que nos está pasando también además que fijaros que en esta vela como está bajando el volumen ya vale también es por el horario por supuesto cierran el mercado en eeuu y bueno pues empieza a hacer estas cositas pero tenemos una divergencia bajista vale que quede claro con el r6 no tanto con el volumen porque lo vuelven bueno pues tenemos un arranque importante una zona en la que bueno pues va bajando pero sin embargo volumen se mantiene inclusive sube y luego tenemos otro arranque vale muy bien en principio el la configuración es buena ahora qué pasa que deberíamos de hacer otra banderita antes de atacar la línea roja que ya nos expulsado una y dos veces al intentar hacer un poquito de banderita con un poquito de volumen igual que hizo el que pasó aquí en esta zona vale hacer algo así porque si no nos va a mandar para abajo pero además tenemos una esa divergencia bajista en r6 punto número uno vamos a diario y vamos a encender el all in one porque porque tenemos que ver en primer lugar el cierre por encima de la ema 20 hablábamos ayer de ella y fijaros como vamos al tremendo que la esté pasando hoy es una es una pasada a ver tampoco es una maravilla ni una burrada la vela pero está muy bien vale para empezar está bien pero que hemos marcado ahora vale hemos marcado esta zona de resistencia este rectángulo rojo vale la que acabamos de marcar y con que nos coincide con la media de 50 en diario ojo vale qué significaría esto en cuatro horas pues que la media de 200 se está atravesando ya más muy negativamente esa zona para poder pasarla necesitamos hacer banderita en esta zona y arrancar fuerte volver a volver a soportarnos en ella e intentar atacarla en cuatro horas y en una hora porque porque bueno ya hemos visto que en una hora estamos bastante desgastados en r6 podemos seguir haciendo dientes de ser aquí pim pam pim pam pim pam continuamente sin ningún problema siempre y cuando el mercado acompañe y en cuatro horas pues no pues dentro de poquito vamos a llegar a una zona de desgaste importante vale sobre compra bueno pues tendríamos que hacer algunos dientes de sierra para poder atravesar esta zona e ir a la siguiente esa zona objetivo que hemos marcado en esa zona de resistencia si pasamos si es que pasamos que tiene pinta de querer pasarla vale toda esta línea roja que llevamos con ella pues ya bastante tiempo bien apagamos el árbol de navidad y vamos a ver otras cosas como tenemos nuestra línea de tendencia tendencia veis esta línea naranja nuestra línea de tendencia rsi de diario con una salida un toque dos toques tres toques cuatro toques ruptura con apoyo y luego no pudo el mercado se nos vino el carajo por un fundamental por técnico estaba muy muy bien para poder seguir haber seguido subiendo hasta la línea de tendencia principal que es la que tenemos que intentar buscar vale es la más importante evidentemente esta intermedia que tenemos aquí con este toque este toque este toque este toque aquí en toda esta zona es importante pero la más importante es esta otra vale que ahora mismo está rondando aproximadamente los 26.000 qué pasa vamos a ver si conseguimos llegar en r6 a esa zona a esa línea de tendencia puesta aquí naranja y pasarla si no pues bueno pues ya sabemos que nos volvemos a ir abajo y pues besaremos la zona una zona inferior que es cosa probable si no hoy mañana pasado al otro ya veremos vale porque porque el mercado está como está y aunque tengamos un arranque bueno esto no quiere decir que ya está todo el pescado vendido y que esto ya ha terminado ni mucho menos tiene que pasar muchas cosas antes antes de que todo eso ocurra pero ahora vamos a ver una curiosidad que vais yo creo que vais a estar conmigo en lo que yo pienso vale está el mercado con la escopeta cargada yo sé que muchos de vosotros estáis también con la escopeta hiper mega cargada voy a poner esto un poquito mejor para que se vea la gráfica aquí tal y cual y esas cosas ya sabéis porque lo que voy a enseñar ahora pues es mejor que se vea dónde está el dinero es joven el market cap vale si nos vamos a vamos a ver por aquí al total market vale el total market cap está en 816 si vemos el market cap de bitcoin podemos verlo venga va directamente aquí algo en market cap a verlo en un momento porque es algo que creo que es interesante de ver no bitcoin que market cap tiene ahora mismo bitcoin 327 vale que market cap tiene títer 65 y usdc 43 que quiere decir que tenemos 108 y medio entre los dos y el market cap de etéreo está en stable coins en este mismo instante es decir la mitad del market cap de bitcoin está en este y volcón esperando hacer vamos a enchufar la mitad del market cap de bitcoin ojo entonces el día que esto haga pim pam toma la casitos va a empezar a subir y no va a parar para eso queda pues claro que queda evidentemente el mercado está como está y eso no podemos negarlo ni ni obviarlo vale no sabemos en qué momento va a hacer eso pero debemos de estar muy atentos a las señales y por eso ayer os hablaba de esa fortaleza del bitcoin que es lo que al bitcoin le le marca de alguna forma esa potencia que tiene vamos a ver si aquí soy capaz aquí bueno lo que es a la par su debilidad es decir si todo ese dinero decide en vez de entrar en bitcoin por ejemplo entrar en etéreo que pasa evidentemente no va a entrar en de golpe ni a un sitio ni otro y eso es el dinero que está dentro del ecosistema ahí no está el dinero que está fuera y que entrará en su momento solamente es el que ya está dentro y seguramente no estará contabilizado todo entonces hostis yo creo que a lo mejor hay que empezar a pensar ya me en poquito menos negativo a pesar de que a pesar de que como llevamos vale llevo tiempo diciendo esto va a ser más largo y más lento de lo que parece que en un momento dado si vemos el mercado semanal está un poquito feo pero bueno no dejamos de estar en la zona bueno pues de esta de esta zona que fue una una resistencia en su día durante mucho tiempo hasta que la pasamos y estamos ahora jugueteando en esa zona que podemos pasar a la siguiente por supuesto en cualquier momento vale ese precio delta bitcoin que está aproximadamente los 13 mil y pico más o menos en este máximo que hicimos en la semana de junio del 19 es bastante probable vale es una posibilidad importante que está ahí inclusive bajar todo lo que hemos bajado en cualquier otro mercado bajista que es el 80 y tantos por ciento que nos marca la zona de 10 mil y pico 11 mil y pico más o menos en ese margen ahora bien en el medio largo plazo vale la pena estar con la patata acelerada vale la pena estar haciendo el gamba vale la pena hacer cosas raras por esa diferencia a la vuelta yendo aunque estremos mucho tiempo con muy sabiamente no mucha gente dice es una probabilidad que estemos mucho tiempo laterales hasta que lleguemos a los 30 luego consigamos ir a este punto de pivote de los 48 y algún momento consigamos ir a los 60 y tantos no sabemos cuánto tiempo va a pasar no lo sabemos esa es la realidad nos basamos en datos anteriores en lo que ha pasado pero no sabemos en qué momento va a llegar pero en el punto en el que estamos de precio de verdad vale la pena sufrir con esa patata apretada o con tomar decisiones un poco raras he visto algún comentario y con decisiones raras de haber comprado en 60 más o menos y vender ahora no sé son decisiones un poquito extrañas pero bueno cada uno imagino que las toma por la razón que sea vamos a ver vamos a ver tened en cuenta también que es la primera vez en la historia que como muchas cosas que han pasado por primera vez en la historia bitcoin tenemos una divergencia al cistern semanal vale esto no había pasado entonces bueno están pasando muchas cosas que nunca habían pasado con lo cual pueden pasar muchas más cosas que nunca han pasado así que seguiremos con el culo apretado que solemos decir o la cola apretada como se dice en latinoamérica esperando a que a ver qué narices hace el mercado ver qué pasa y muy interesante lo que estamos haciendo hoy si somos capaces de pasar la zona de 17 y pico esta línea roja justo que tenemos aquí marcada si no ya sabemos que hay en el momento que nos apoyemos en esta zona de los 16 650 y haya un poquito de debilidad pues bajaremos otra vez a la parte inferior ya hemos probado una vez dos veces tres veces ya nos hemos ido al alza bueno a ver si somos capaces de romperlo si no pues volveremos una cuarta y mejor pues ya caemos ya veremos a ver de momento se está con está más o menos el conteo de la ema 20 se está portando bien pero tenemos que intentar a ver si el día cierra vale ponemos a encenderlo vale y cerramos por encima de la ema 20 cosa que sería muy buena sería muy buena vale bien dicho esto el resto del mercado ethereum está haciendo una vela muy buena ya dijimos ayer que se estaba adelantando bitcoin abrazando toda la zona previa que tenía el día de hoy muy bien también toda esta zona que ha sido soporte 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 resistencia 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 está quedándose al borde rompiendo la tendencia del antiguo canal bueno de este toque de este toque que al final se pasó vale rompiéndolo de momento no lo vamos a borrar no sea que mañana se haga una vela roja vale entonces no lo quiero borrar igual que esta línea de tendencia vale que es de este toque viene viene desde septiembre 21 un toque dos toques tres toques cuatro toques resistencia soporte soporte falsa ruptura resistencia resistencia rompemos resistencia y a ver si la terminamos de romper si la terminamos de romper bien pero no la voy a borrar porque porque puede ser que tengamos una falsa ruptura y mañana nos vengamos en rojo si no es así y seguimos al alza podemos hacer un pullback entonces bueno todas estas referencias no hay que borrarlas hay que mantenerse en el tiempo que sí que es un poquito escabroso por ejemplo está por ejemplo este sí lo puedo quitar vamos a quitarlo es y ya limpiamos un poquito que muchas veces parece que hay demasiadas líneas sí es que lo que hay es que la realidad es que es con lo que se puede trabajar de esta línea porque no la quita porque no me sale de los cojones primero y segundo porque es la una línea súper importante que fue un toque dos toques soporte vale ha sido resistencia ha sido soporte con lo cual es importante y encima estamos justo hay bien total market importante zona de resistencia vale empezamos a llegar a estas zonas de mechazos con lo cual es una zona de resistencia aproximadamente en los 500 505 vale ahí va a ser una zona que se resista a ver que a ver qué tal la dominancia de bitcoin pues bueno hoy subiendo sube bitcoin sube total market cap sube la dominancia quiere decir que está yendo dinero a bitcoin ese dinero que no está yendo a otras altcoins vale entonces bueno pues ahora algunas altcoins que tengan su pequeño sufrimiento porque además porque el dólar index ha decidido irse abajo entonces el resto del mercado arriba tiene que volver a probar esta medida de 200 para saber si la pierde y se va a venir a zonas de soporte más importantes como pudieran ser los 105 105 104 y medio vale también tenemos 103 pero hay varias zonas para este punto de pivote que hay aquí con este máximo es importante 104 105 vale es importantísimo bien qué pasa con las altcoins bueno pues un poquito de todo vamos a ver en la parte negativa pues atlas don farm y ctrs celo que está aquí con mucho celo también y bueno pues después del subido en que pegó y al arranque quizá la media 200 pues falsa ruptura veis lo que por qué no quito la línea de tendencia que he dicho antes porque pues porque en el caso de celo tenemos una línea de tendencia bastante clara venga la rompimos y al día siguiente que pasó pim pam volvimos a entrar dentro ayer intentamos pasarla no hemos podido hoy negativo con lo cual esta línea de tendencia vuelve a ser una resistencia por eso es importante mantenerlo dibujado bueno los cortos de bitcoin bajando un poquito no nada nada importante y el resto poca pérdida en la parte positiva y cirrus los library gates dinero gratis siguen subiendo 23% ahí están haciendo buenas que la gráfica es una auténtica castaña entonces bueno vemos cosas raras pero subiendo un 23% ya os digo que sí que sube un 23% más que caiver network muy bien un 17% a intentando atacar la media de 50 a ver qué tal va mañana phantom alguien me preguntaba por phantom era yo creo que sí pues sí por phantom que había gente que decía que iba a bajar por debajo de 10 que tal no lo sé de momento yo me tengo a lo que me dice la gráfica y a la realidad el volumen sube el precio sube rompemos línea de tendencia y lo que decíamos no es una vez pasada la medicina y la línea de tendencia a por la media 200 que estamos obteniendo ya primer cruce importante que vamos a tener en uno o dos días el cruce de nuestra línea naranja con la línea morada y la blanca sobre todo con la morada nos interesa vale hacia la ruptura de la línea de tendencia que ya lo tenemos o sea que muy buen movimiento por parte de phantom vamos a ver si esta zona de soporte que tenemos aquí vale que no es una zona de soporte dibujada por capricho sino que ha sido resistencia antiguamente soporte 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 zona de soporte zona de soporte y ahora está trabajando en esa zona y esa línea de tendencia que es la línea de tendencia principal desde los máximos que hizo en enero así que oye si hace un buen movimiento bienvenido sea sí que es cierto que tenemos estos momentos están tan violentos hay que tener cuidado con ellos y vamos a ver si no se nos genera porque de momento lo veo difícil que se nos genere una divergencia bajista en primero creo que más bien tiene pinta de o bien doble techo en la zona después de pasar la media 200 o bien una bandera importante previo a la media 200 para luego intentar seguir subiendo siempre y cuando el mercado acompañe vale esto es importante siempre y cuando que el resto del mercado acompañe no os fiéis ni un pelo perfecto matic también fijaros matic un 8 70 y pico por ciento va otra vez a buscar toda esta zona verde de resistencia ya que intentó pasar en su día y bueno pues con toda la cátoma que ha venido con ftx pues no no pudo ksm bueno aunque sea contra el euro igual intenta buscar una zona del suelo a ir a por la media de 50 yo creo que van a ir todas a por la media de 50 y nj 7 y medio por ciento tres cuartas de lo mismo está en otra posición diferente pero bueno en media de 100 a ver si va por la media de 50 también tres todas estas están hay algunas que están más avanzadas que otras pero bastante bien bueno uniswap también 3 cuartas de lo mismo de momento más 20 a ver si va por la media de 200 que está junto a la de 50 a ave para que así así va reviviendo todos estos las de fin poquito no todavía le queda trabajo por hacer pero igual no el mínimo que ha hecho esta vez ha sido superior al mínimo anterior vamos a ver si encontramos esos cruces igual que hemos visto en el caso anterior para la ruptura de la línea de tendencia y tiramos hacia arriba y bueno pues así hay unas cuantas en serio también se está comportando bastante bien ya lo hemos estado viendo en neblio 571 zrx también está ahí tlm o sea bastante bastante bien hasta los básica tensión toquen están subiendo hoy cuando vuelven a llegar a un dólar y los que tenemos por ahí los podemos cambiar de una forma más o menos decente fijaros que ya no pido no estoy viendo ninguna barbaridad estoy diciendo a ver cuándo llegan a un dólar estuvieron aquí el máximo fue eso 1 90 y tanto pero muy 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 bien pero bueno todo llegará hay que tener paciencia y que saber esperar y mantener las manos fuertes y si quieres mantener más no fuertes y quieres vender pues vende eso ya es una cosa de cada uno en fin no me voy a enrollar más vamos a terminar con bitcoin que bueno está intentando y hacer vamos a ponerse una hora está intentando llamar a la puerta para romper esa línea roja en la zona de 17 150 aproximadamente a ver si la rompe o si te hace una banderita previa para intentar atacarla de una forma un poquito más potente vale y posiblemente vamos a ver qué pasa esta noche y mañana si la rompe oye pues fantástico creo que tiene pinta de querer romperla pero como las noticias están siendo tan tan chunguillas y tan variadas pues no se está la costa es un mercado muy muy complicado ya lo he dicho muchas veces que este mercado es el más complicado que existe así que bueno lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez por si hay oportunidades y que la paciencia os acompañe chao chao y y y Gracias por ver el video.